A poco menos de un mes para la salida del tan esperado God of War Ragnarok, muchos estamos con la expectativa del cómo terminará este juego en el son de historia, ya que, a palabras del director, este será el último juego de la saga nórdica en God of War, lo cual puede generar bastantes dudas respecto a si esto significa que la saga terminará con este juego, o que quizá continuaremos nuestras aventuras en otra mitología. Es esto último que nos trae hasta aquí. Si la saga continúa, es muy probable que ahora visitemos los territorios egipcios, ya que se comenta que los creativos del juego, antes de empezar el desarrollo de God of War del 2018, estaban eligiendo entre la mitología nórdica y la egipcia, por lo que, al terminar con la saga nórdica, es probable que nos den paso a una saga en Egipto. Con esto dicho, surgirían varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo llegaría Kratos a Egipto? ¿Para qué podría ir a aquellos territorios? Estas y algunas dudas más son las que vamos a intentar responder con esta teoría. Antes que nada, no olvides dejar tu poderosísimo like espartano y tu olímpica suscripción a este bonito canal, además de seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción. No olvides unirte a nuestro servidor de Discord, claro que sí. Sin más que agregar, yo soy Carlos y sé bienvenido a Jormungamer21. En momentos de crisis, el pánico no ayuda, aprovechalo, déjate que sirva. Para ponernos en contexto y como la mayoría de los fans esperamos, God of War Ragnarok nos mostrará el fin de los dioses nórdicos a través de la batalla más grande de todos los nueve reinos, donde probablemente veamos el fin de la mayoría de ellos a manos del dios de la guerra griego. Tomo un punto a añadir, sabemos que muchos de los detalles en God of War están muy vinculados con los datos que los mitos nórdicos nos brindan. No obstante, se toma la libertad de contar su propia historia en base a esos datos, por lo que claramente habrá una diferencia brutal entre los mitos y el juego. Con esto comentado, recordemos un par de detalles importantes que serán necesarios para la teoría a comentar en este video, por lo que te tengo que dar una alerta de spoilers. En primer lugar, gracias al final de God of War de 2018, sabemos que Atreus, hijo de Kratos, es llamado Loki por los gigantes. Tomando un rol aún más relevante dentro de la historia del juego. No obstante, recuerda que no es el Loki de los mitos, puede ser alguien totalmente diferente sin ni siquiera haber hecho lo que Loki de los mitos hizo, algo que ya quedó claro con todo lo que vimos en el último juego. En segundo lugar, ahora abordando los mitos, se nos cuenta que Loki en el Ragnarok será exterminado por Heimdall, aquel ser que es el guardián del Bifrost que conecta el mundo con Asgard. Con esto dicho, si es que llegamos a ver a Heimdall en God of War Ragnarok, es muy probable que tenga un enfrentamiento con Atreus, y a partir de aquí, comienza nuestra teoría. Muchos hoy en día tienen la idea de que Kratos pueda llegar a perder la vida. Pero, ¿qué tal si ocurre un caso diferente? ¿Qué tal si, en lugar de que Kratos sea el que perezca, Atreus sea el que se vea envuelto en las manos de la muerte? Con esto ya cambiarían mucho algunas cosas. Si Atreus se enfrenta a Heimdall o a cualquier otro dios, esto lo digo por las variaciones entre mitología y los juegos que ya comenté, el resultado puede ser el ya comentado, que Atreus pueda perecer o, en el mejor de los casos, entre comillas, pueda quedar herido de gravedad por la batalla en el Ragnarok. Ahora, dejamos esa idea por un momento para comentar algo adicional. Para mis queridos suscriptores, sabrán que hace poco hice este video en el cual daba una pequeña teoría respecto a la nueva alianza con Freyja, dándole algo que ella desea, la vuelta de su hijo Baldu. Ahora, ya con el contexto de la historia, vamos a ir por dos caminos diferentes que al final nos llevarán a un mismo destino. Si en un hipotético caso Atreus quede malherido, ya sea de forma física por causa de golpes o por causa de magia que algún dios esté planeando, y si tenemos nuevamente la ayuda de Freyja, es claro que ella intentará ayudarlo para que se recupere, algo que ya vimos que hizo en el anterior juego, así que es probable que intente ayudar al niño con sus conocimientos en magia antigua otra vez. ¿Me ayudas? Si es que la ayuda de Freyja no funciona, es probable que Kratos recurra a seres de los demás reinos, ya sea gigantes, más dioses Vanir, entre otros. Al ver que ninguna persona dentro de esas tierras es capaz de curar al niño, y si Tyr sigue vivo para ese momento, su ayuda será de vital importancia para lo que sucederá a continuación. Ahora, en la segunda situación, es claro de que Kratos actuaría de la misma forma en la que lo hizo con Baldu. En el contexto de Meteoría ya comentada, yendo a Hel para solicitarle a la diosa del inframundo que deje ir a su hijo, o en el caso de que aún siga existiendo y funcionando, iría hacia Asgard a recuperar a su hijo al Valhalla, ya que prácticamente habría muerto en combate glorioso. Pero si la pérdida de Treus ocurre en el Ragnarok, ¿qué posibilidades aún quedan de que los lugares mencionados sigan existiendo? Ya que, según lo que podemos encontrar en internet, se nos relata que, con la muerte del dios de los dioses, el caos se desataría y los Nueve Reinos desaparecerían, haciendo que Ligdrasin quedara completamente destruido. Con esto, si la pérdida de Treus se da en el Ragnarok, Rato se volvería loco en furia e intentaría acabar con todos aquellos que provocaron esto. No obstante, es necesario acabar la guerra para poder ayudar al niño sin la intromisión de los dioses. Pero, si el Ragnarok acaba, vemos que los reinos desaparecerán y que quedará solo uno. Es así que, tanto Helheim como Valhalla ya no existirían más. Por lo que, ¿cómo entonces Kratos podría recuperar a Treus? Con estas dos situaciones, creo que ya puedes ir haciéndote una idea del por dónde va este asunto. Sea cual sea el caso que ocurra en la historia hipotética, Kratos no encontraría ningún medio en Midgar para poder ayudar a su hijo. Por lo tanto, algún ser podría darnos una posible solución. Uno de ellos puede ser Tyr, aunque con lo ya dicho es probable que también termine pereciendo en batalla. O el mismo Mimir, que al ser una cabeza reanimada probablemente tenga más opciones de sobrevivir, más por estar siempre al lado de Kratos. La solución que cualquiera de ellos nos propondría sería ir por el mundo a una tierra desértica muy lejos de allí, para poder buscar algún medio para que el niño pueda volver con Kratos. Esta sería una idea interesante o una buena excusa para que vayamos a las tierras egipcias dentro del juego. Con eso, Kratos que siempre buscó la forma de andar lejos de los dioses, volvería a ir a un nuevo lugar con nuevos dioses y nuevos peligros por afrontar. En este caso, también tendríamos una buena razón por la cual hacer luchar a Kratos. Si como en las tierras nórdicas, los dioses se interpusieron en el camino de Kratos a pesar de que simplemente buscaba ir a Jotunheim, para arrojar las cenizas de su esposa, ahora imagina que Kratos quiere buscar a toda costa una cura para el estado de su hijo, y si los dioses se interponen en su camino por ser un dios forastero, Kratos sin duda alguna buscaría eliminar a cada uno de ellos con tal de conseguir algo que ayude a Treus. Con esto quiero decir que, puede ser una buena situación para que Kratos se vea en la necesidad de enfrentarse a nuevos dioses, ya que como sabemos, él evita hacerlo debido a que matar a un dios puede tener consecuencias fatales para la región en la que se encuentren, pero si los dioses se interponen en una misión tan importante para salvar la vida de su hijo, no habría más remedio que dialogar con la boca o directamente con los puños. Y si tenemos la posibilidad de usar el martillo de Thor, tendríamos a las espadas del caos griegas, el martillo y el hacha nórdicas, con las cuales podríamos acabar con los dioses del territorio egipcio. Así que con esto, tendríamos una buena razón por la cual visitar las tierras desérticas de Egipto. Claramente, esto es solo una teoría hecha por un fan veterano de la saga, o sea yo, por lo que con la infinita cantidad de posibilidades que a los directivos se les puedan ocurrir, esto es solo uno de los 14 millones de finales posibles que podrían suceder. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta teoría? Quisiera conocer tu opinión en la cajita de comentarios. En fin, esto ha sido todo por este video, no olvides dejar tu poderosísimo like espartano y suscribirte a este bonito canal. Nos vemos en un siguiente video, te cuidas, te hidratas, chao.